¡Aleluya! 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 Os aseguro además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Yo quisiera que hoy nuestra reflexión tuviera ese aspecto de diálogo y ponernos delante del Señor significa, Señor hoy tú nos invitas a rezar en común. Si tú estás ahí en medio de nosotros, no te podemos engañar. Rezar en común no es simplemente estar físicamente juntos en un mismo lugar y tener el corazón lejos de los hermanos. Los primeros cristianos rezaban juntos y tenían un solo corazón, una sola alma, ponían los bienes en común, estaban alegres. No había entre ellos ninguna necesidad. Una oración en común nos compromete a estar no solo juntos, sino unidos por dentro. Y esta es la oración que agrada a nuestro Padre. La iglesia nos invita a orar. Y creo que hoy pudiésemos decir algo muy importantísimo y me gustaría que tomáramos los cinco dedos de la mano. El dedo pulgar es el que está más cerca de ti. Así que comienza orando por aquellos que están más unidos a ti. Son los más fáciles de recordar. Orar por los que amamos es una dulce tarea. El siguiente dedo, pues es el índice. Ora por los que enseñan, por los que instruyen, por los que curan. Ellos necesitan apoyo, sabiduría, a conducir a otros por la dirección correcta. Siempre, por favor, tenlos en tu oración. El siguiente dedo, pues es el más alto. Y nos recuerda a nuestros líderes, a los gobernantes, a quienes tienen autoridad. Ellos necesitan la dirección divina. El siguiente dedo es el del anillo. Y sorprendentemente, este es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda orar por los débiles, enfermos, por los que están atormentados, por problemas, dificultades, miles de circunstancias. Ellos necesitan de tus oraciones. Y finalmente tenemos nuestro dedo pequeño, el más pequeño de todo, el meñique. Y deberíamos, esto recordarnos, de orar por nosotros. Por ti mismo, por ti misma. Y cuando hayas terminado de orar por los primeros cuatro grupos, tus propias necesidades aparecerán en una perspectiva correcta y estarás preparado, preparada para orar por ti mismo, por ti misma, de una manera más efectiva. Señor, te doy gracias porque hoy he aprendido a orar comunitariamente. Yo me creía que por el hecho de ir al templo, a la santa misa, ya tenía suficiente. Ahora sé que ir a misa me compromete a saludar al hermano, a perdonar. Pero ayúdame, Señor, que los que nos juntamos en un mismo templo, vivamos juntos, vivamos unidos. María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Deseo para ti un bonito día. Un abrazo fuerte. Me fundo en ti, Espíritu Santo. Me fundo en el orden de tu gracia, en todo lo que has hecho y harás en nosotros, los santificantes. Ven, Divino Espíritu, haz desahogo de tu obra en el fiat voluntas tua. Danos pronto a conocer vuestra voluntad, para que conociéndola, amemos y acojamos tu primer acto completo, el cual es la Divina Voluntad. Fiat Mateo 18.15 Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Fórumen 15, Junio 6, 1923 Y Jesús Y esto te dice que eres mía y que estás llena de mí, porque el gusto tiene este poder. Si es gusto mío, transforma a la criatura en mí. Si es gusto natural, la envuelve en las cosas humanas. Si es gusto de pasiones, la arroja en la corriente del mal. El gusto parece que sea cosa de nada, sin embargo no es así. Es el acto primero, o del bien o del mal. Mira cómo es así. Adán, ¿por qué pecó? Porque separó su mirada del atractivo divino, y en cuanto Eva le presentó el fruto para hacerlo comer, miró el fruto y la vista sintió placer al mirarlo. El oído sintió deleite al oír las palabras de Eva, de que si comía el fruto se volvería semejante a Dios. La garganta sintió gusto al comerlo. Así que el gusto fue el primer acto de su ruina. Si en cambio hubiese sentido desagrado al mirarlo, aburrimiento, fastidio al oír las palabras de Eva, disgusto al comerlo, Adán no habría pecado, más bien habría hecho el primer acto heroico en su vida, resistiendo y corrigiendo a Eva, por haber hecho eso. Y él habría permanecido con la corona imperecedera, de la fidelidad hacia aquel a quien tanto debía, y que tenía todos los derechos de su sujeción. Oh, cómo se necesita estar atento sobre los diversos gustos que surgen en el alma. Si son gustos puramente divinos, darles vida. Si son gustos humanos o de pasiones, darles la muerte. De otra manera, hay peligro de precipitarse en la corriente del mal. Volumen 36 Julio 24 1938 Ahora es tanto mi amor por quien vive en mi querer divino que lo que hago yo se lo hago hacer a ella. Le doy el derecho sobre mis actos como si fueran suyos. Y estoy esperando con ansia que tome mis pasos para hacerla caminar, que tome mis manos para hacerla obrar, mi voz para hacerla hablar. Tanto que si alguna vez deja de servirse de mí, mi amor le reprocha dulcemente, y con ternura indecible le digo, hoy no me has hecho caminar. Mis pasos estaban esperándote para caminar en ti, y tú me los has dejado parados. Hoy mis obras están suspendidas, porque tú no me has dado el espacio para obrar en tus manos. Hoy he estado siempre en silencio, porque no me has hecho hablar en tu voz. Mira, también mis lágrimas las tengo sobre mi rostro, porque tú no me las has quitado para servirte de ellas, para lavarte, para refrescarte en mi amor, y para hacer con ellas un baño para quien me ofende. Y yo por eso me siento aún el rostro bañado en llanto. Hoy mis penas están sin los besos y los alivios de quien me ama, y por eso me las siento más encrudecidas. Por eso, tómame todo, no me dejes nada. Hazme apoyar mi ser con todos mis actos sobre de ti y sobre todos tus actos, y así te llamaré mi apoyo, mi refugio. Pondré en ti, en el banco de mi voluntad, que reina en ti todo lo que hice y sufrí estando en la tierra. Lo multiplicaré, lo centuplicaré, lo haré resurgir continuamente a nueva vida, a fin de que tomes para ti lo que quieras y me des a todos para que todos me conozcan y me amen. Debes saber que en cuanto la criatura entre en mi voluntad para hacer sus actos, hace el llamado a todas las cosas creadas, a los santos y a los ángeles, a fin de que todos sean encerrados en aquel acto, y oh, cómo es bello sentir en aquel acto que todos me aman, que todos me reconocen y adoran, que todos hacen la misma cosa. Mi voluntad llama a todos, se impone sobre todos y todos quedan felicitados, honrados de ser encerrados en aquel acto hecho en el querer divino, para amar con nuevo amor y con el amor de todos a aquel que tanto los ama. Mateo 18-19 También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que esté en el cielo se lo concederá. Volumen 36 Julio 6 1938 Después de esto ha agregado, hija mía, en cuanto la criatura llama a mi voluntad en sus actos, en su oración, ella repite aquel acto y ora junto con la criatura, y como con su inmensidad se encuentra por todas partes, la creación, el sol, el viento, el cielo, los ángeles y santos sienten en ellos mismos la fuerza de la oración creadora y todos oran. Oh, los prodigios de esta oración es omnipotente, envuelve a todos, se da a todos, solo en quien ingrato no la quiere recibir queda sin efectos, así que mi voluntad posee la virtud obrante y oh, como es bello verla orar en su modo divino y con su virtud creadora que se impone sobre todos y hace orar a todos, esta plegaria se impone sobre nuestros atributos divinos y nos hace verter lluvia de misericordia, de gracias, de perdón y de amor, basta decir que es oración nuestra para decir todo puede dar. ahora, tú debes saber que la criatura haga o no haga nuestra voluntad, viva o no viva en ella, está en su inmensidad, más bien es vida de su vida y acto de sus actos y la asiste continuamente con su acto creante y conservante, pero quien vive en ella siente su vida, su potencia, su santidad y oh, cuánto la ama, sucede a esta criatura como al pez que está en el mar y lo conoce, siente este mar divino que le hace del lecho, la lleva en los brazos de sus aguas celestiales, la alimenta, la hace caminar en su mar, la recrea, la embellece y si quiere dormir le forma el lecho en el fondo de su mar para hacer que ninguno la despierte, es más, duerme junto con ella, es tanto el amor de mi voluntad por quien está en su mar y conoce que está dentro, que hace en esta criatura todas las artes que quiere hacer, si quiere pensar piensa en ella, si quiere amar mira en sus ojos, si quiere hablar habla y la tiene en continua comunicación y le dice tantas maravillas de nuestro eterno amor, si quiere obrar obra, si quiere caminar camina, si quiere amar ama, mi fía tiene siempre que hacer con esta criatura y ella no solamente lo reconoce sino que no lo deja jamás solo, se profundiza más en su mar porque sabe que si sale pierde la vida, le sucedería como al pez que si sale del mar pierde la vida, estas criaturas que viven en nuestro querer son nuestros habitantes celestiales y con su amor se deleitan en formar las olas en nuestro mar para recrearnos y felicitarnos en cambio quien está en la inmensidad de nuestro mar y no nos conoce nada siente de todo esto no sienten nuestras premuras paternas que las estrechan al seno viven en nuestro mar como si no vivieran son muy infelices como si no fueran hijos nuestros viven como extraños y nosotros no siendo conocidos estamos obligados por su ingratitud a no decirle ni siquiera una palabra y a retener reprimidos en nuestro seno los bienes que debíamos dar el ver a nuestros hijos pobres desemejantes de nosotros solo porque no nos conocen es un dolor para nosotros y si diéramos sería como dice el evangelio no den las perlas a los puercos porque no conociéndolas las ensuciarían y las pisarían bajo sus pies por eso el conocimiento hace conocer donde estamos con quien estamos que podemos recibir y que debemos hacer así que quien no conoce es el verdadero ciego por cuantos bienes se le pongan a su alrededor él no ve nada y es el vagabundo de la creación jesús te amo extiende tu reino en cada corazón de criatura fiat no ve nada no ve nada Gracias.